¿Cómo percibe ella el Estado de Guerrero en vísperas de topar posesión en ese cargo? Ella le dijo, le manifestó cómo percibe el Estado de Guerrero. Y otra pregunta más, si se tocó el tema de la imagen jurídica que tendrán los delegados federales en la próxima administración federal. Pues miren, sería muy largo hacerles una reseña de todo lo que se habló con ella, fue una reunión de casi dos horas. Todos los temas que ustedes han mencionado se tocaron, todos los temas. Fue una agenda que se tenía preparada, que a mí me parece muy importante y muy oportuno el que se haya dado este encuentro. El próximo lunes habrá un encuentro nuevamente de los gobernadores con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El martes, como ustedes lo saben, también habrá un foro aquí en la ruta de lo que se viene haciendo por parte del gobierno que traerá en funciones el 1 de diciembre el Poder Ejecutivo. Y las cámaras el 1 de septiembre, que ya están muy cerca. Y hubo oportunidad de hablar de todo, del foro, hubo oportunidad de hablar de la amapola, hubo oportunidad de hablar de las figuras de lo que yo he llamado los gobernadores federales. Hubo oportunidad de hablar también de algunas reformas que el Congreso ha recientemente realizado. Fue una conversación amplia. Estuvo el futuro subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, y yo me hice acompañar por el secretario general de Gobierno, Lorenzo Salazar. Fue una reunión atenta, una reunión muy responsable. Y yo, como lo expresé en el Twitter que conozco ayer, me pareció que recibimos un trato muy correcto por parte de la ministra Olga Sánchez Cordero. Seguramente hay muchas cosas de las que hay que hablar, pero el próximo lunes será la oportunidad también de que yo exprese, ahora espero me toque el turno, que mis compañeros gobernadores no hablen media hora cada uno y que podamos nosotros ahora tener participación. Tengo algunos temas que seguramente vamos a tratar. Y bueno, yo espero que todo vaya bien. Pero lo que les quiero decir, que fue una reunión muy correcta, todo en sentido positivo, y un intercambio de información que creo que también era necesario. ¿Tiene que hablar de la figura de los vireicitos de delegados? Bueno, se tocó el tema, no más, se tocó el tema solamente, cuál era el propósito. Yo, por supuesto, lo que subrayé mucho, que nosotros nos acogíamos, nos ateníamos a lo que nosotros hemos escuchado por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer la mano amiga a los estados, de coordinación, de trabajo conjunto. Y que ese era nuestro propósito. No hay, ni habrá en el gobierno de Guerrero, especialmente en el Poder Ejecutivo, ningún otro interés más que trabajar por el bien de la generalidad de los guerrerenses. El tema de la mandala se tocó de manera más amplia, es decir, si hay, por lo menos, una manifestación, o si usted entiera que exista un aval, un apoyo para que esta propuesta que nace el gobierno de Estado, y que avaló el gobierno estatal, perdón, el Congreso estatal, ¿prospere? Este es un tema que está haciendo eco, no solamente en México, sino a nivel internacional. Yo creo que hay que darle un seguimiento muy correcto. No es un tema sencillo, pero ya se dio el primer paso. Y en este primer paso, por supuesto, nosotros creemos que se van a encontrar dificultades, se van a encontrar opiniones encontradas, pero también yo sigo en la idea de manera personal, y creo que muchos mexicanos, que el sistema prohibicionista tiene que cambiar. Y que el tratamiento, así como se le dio a la marihuana con uso medicinal, también puede hacerse en el tema de la amapola con uso medicinal. Vale la pena subrayarlo. Solamente se aprobó en Guerrero una iniciativa que se mandó al Senado. Tiene que seguirse todo un trámite, que seguramente no será sencillo, pero tampoco imposible. Muchas gracias.